Aquí las usamos con Julio Jaramillo. Cada día te extraño más. Es la una de la mañana con seis minutos. La una con seis minutos. La una con seis minutos. Saludos a nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal están pasando? Esperamos que les estén pasando muy bien con la programación bonita de la RF. Está bien bonita, ¿no? La una. La una ya con siete minutos. Vamos a leerles una canción que la cantan los embajadores. Para saludar a ustedes allá en Tierra Negras, nuestros amigos, nuestros vecinos de aquí en Tierra Negras, Coahuila. Un saludo para ustedes. Esto se llama Mil Besos.